La ganadería industrial ha conseguido llenar nuestras neveras de carne abundante y barata. Uno de los secretos son las macrogranjas, pero este modelo de crecimiento empieza a tener una fuerte contestación social. ¡Que no! ¡Que no a las macrogranjas! ¡Que no! ¡Que no! Básicamente porque nos van a llenar el pueblo de mierda. Se apoderan de los pueblos pequeños, van a los pueblos que no tienen vida, como no hay otra cosa, pues venga, por la granja para estos hombres. Es como si fuese una oficina, es como un hotel para los pueblos. Todo no, todo no. El antisistema este, antisistema, que no granja, no, no sé qué, no. Una macrogranja supone matar la comarca. Ante esta proliferación de proyectos, muchos se preguntan, ¿es necesario producir cada vez más y más barato? El sector alimentario cada vez tiene que producir más barato y con más calidad. Y es una cosa que no tiene fin, no tiene fin. Porque todos queremos jamón. Algunos pueden llegar al de bellota, pero todos no podemos llegar al de bellota. ¿Podemos comer tanta carne? El planeta aguanta que comamos tanta carne. En nuestro país hemos pasado en unas décadas de comer carne una o dos veces por semana, la famosa dieta mediterránea, a comerla casi a diario. Empujados por una gran variedad de productos y con precios más que moderados, la industria cárnica ha logrado que el consumidor sucumba ante sus encantos. Desde esta semana en nuestros supermercados aproveche la quincena de los precios irresistibles. Seis litros de leche por solo tres euros. Hamburguesas de ternera, cinco euros el kilo. Costilla de cerdo, cinco euros el kilo. Y nuestra oferta bomba, dos jamones por solo 50 euros. La gente va a comprar, no mira tanto la calidad, sino mira lo que es el precio. Compramos demasiada cosa, no te diría, mucho en pasado. A mí me gusta mucho el pollo porque la ternera me cuesta mucho de masticarla. ¿Y el cerdo? El cerdo me gusta hasta los andares, sí. Final de culaca, esto es estupendo. Carne. ¿De qué tipo? Ternera, pollo... De todo. De todo. ¿Cara, barata? Barato. Si todos los jamones, más o menos, un jamón, una calidad, una paletilla, va a 100 euros y a un 90-50, algo pasa. Consumimos mucha más proteína que hace unos años. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, porque económicamente creo que la sociedad está mejor y entonces comemos peor. ¡Mierda, que no! 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 ¡Cofuero! ¡Despierta! ¡La mierda está en tu puerta! La España del Rural comienza a decir basta al desarrollo de la industria cárnica. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, proliferan las protestas de vecinos contra la instalación de nuevas granjas de carne. Y es que están presentándose decenas de nuevos proyectos que buscan seguir engordando las cuentas de resultados de la industria. Actualmente en la provincia de Cuenca hay 400.000 cerdos. Y luego están los planes de una empresa, de Incarlosa, que es la empresa con mayor facturación de Castilla-La Mancha. Tiene el proyecto de tener entre un millón y un millón y medio de cerdos cerca de las inmediaciones de su matadero. Entonces, claro, sería pasar de 400.000 cerdos actuales a 2 millones. Básicamente porque nos van a llenar el pueblo de mierda. Creo que nos van a contaminar el río, todos los acuíferos que tenemos y es una vergüenza. No creo que sea necesario tener a 4.000 cerdas pariéndose sin parar. No me parece lógico. Hacinadas. Hacinadas, con bien de medicamentos, que luego nos comemos y ya. ¿Toda la vida hemos comido cerdo? Sí, y si seguiremos comiendo. A mí me gusta el cerdo, de hecho, pero no creo que sea necesario. Se produce muchísima más carne de la que necesitamos. Comemos muchísima más carne de la que necesitamos. Y se produce en unas condiciones que no son ni buenas para los animales, ni sanas para nosotros. Y es simplemente como un negocio. No es una necesidad nuestra. Se apoderan de los pueblos pequeños, van a los pueblos que no tienen vida o tienen menos vida, para que, como no hay otra cosa, pues venga, por la granja para estos hombres. Pues también se puede poner por aquí, al lado, a 5 kilómetros de la capital, ¿no? Uno de los proyectos más polémicos es el del pequeño pueblo de Zarzuela, en Cuenca. Aquí el alcalde ve con buenos ojos que se instale una macrogranja. En un pueblo de 192 habitantes aproximadamente que queramos, si viene cualquier empresa que nos ofrece 15 puestos de trabajo, como es el caso, directos, más todo lo que venga en directo que puede sumar hasta 60, pues imagina usted el revulsivo que puede ser para un municipio como el nuestro o cualquier otro municipio. Pues, ¿por qué no, por lo menos, estudiar el proyecto e intentar de hacerlo? A todo no, a todo no. El antisistema este, antisistema, que en naranja, no, no sé qué, no, entonces no. La empresa les ha llevado a ver una planta de este tipo, ¿no? Sí, la empresa nos invitó amablemente, aquello mire usted, aquello, yo me atrevería a decir, y lo digo porque lo han visto en mis ojos y algunos más ojos del pueblo, es como si fuese una oficina, es como un hotel para arordernos. O sea, que todo eso que dicen de bienestar animal, nerviosismo de los animales, que están hacinados, que están uno encima de otro, todo eso es mentira. Estamos en la zona despoblada, nos agregamos las vestiduras hablando de despoblación, qué podemos hacer, bajo nuestro punto de vista como municipio, el turismo ha tocado techo en la zona porque todo turismo ya no puede ser, la ganadería ha tocado techo porque somos pueblos muy forestales de monte y no puede ser tanta ganadería tampoco, entonces cualquier empresa que venga y, por supuesto, cumpla con las condiciones ambientales, no le haga daño a nadie y todo vaya como debe de ir, pues pienso que podemos convivir personas, animales, naturaleza y todo un poco. Las empresas turísticas de los pueblos de alrededor lo comparten la opinión del alcalde de Zarzuela y se han posicionado claramente en contra del proyecto. ¿Vosotros cómo veis ese proyecto? ¿Qué pensáis que puede pasar? Estamos totalmente en contra, evidentemente. Se ha intentado desarrollar una economía en esta zona basada en el turismo. De hecho, igual que nuestra empresa, han surgido muchas más aquí en Villalba, en el pueblo de Villalba. Entonces, claro, vemos que esto es dar un poco un traspiés con lo que llamamos una inversión de 15 o 20 años en esta zona concretamente, que nos afectaría, entiendo directamente, el tema de los olores, las moscas. Estamos en la misma puerta del Parque Natural de la Salta de Cuenca. O sea que es una incongruencia, es un contrasentido del gobierno regional. No tiene ningún sentido que ellos potencien una actividad de este tipo económica y a su vez la contrarresten con la instalación de la Mato Granja de Zarzuela. No sé cuántas plazas autoridades tienen. Yo creo que por ahí no pasa tanta gente como puede pasar por aquí, por Villalba de las Sejas. O sea, aquí sí que eso está aquí. Nosotros somos un pueblo serrano totalmente, del cual nos sentimos muy orgullosos y dependemos del entorno mucho más de lo que se cree la gente. Si nos quitan eso, nos matan. O sea, una Mato Granja supone matar la comarca. Así lo vamos a hacer, va a ser producir carne de cerdo para Europa, Asia y muchos otros países que de momento ellos se niegan a tener ese tipo de producción. Es decir, para ellos es mucho más barato poder importarlo que no producirlo. España es uno de los principales exportadores de carne de cerdo del mundo y esto es consecuencia de industrializar la producción. Ha dejado de ser rentable en la pequeña explotación familiar y el modelo ahora es la Macro Granja. Miles de animales concentrados, poco personal y producción intensiva. Pues aquí tenéis una explotación en la cual entran los cerdos, los lechones de 21 días de vida. Los traemos recién destetados de las madres y salen ya de 110 o 120 según requiere el mercado. Hombre, al año no he sacado la cuenta, pero debo de sacar unos 12.000. Pues aquí son corralinas que tienen la capacidad normal es de 18, pero ponemos 16 porque nos gusta el bienestar animal, que estén bien anchos ellos. Bueno, aquí está mi hijo, es el que lo lleva todo y es el que os explicará mejor que yo el manejo de esta nave. Pues yo aquí, pues mi misión es pasear por aquí y levantar los cerdos. Entonces, si yo viera que algún animal está cojo, tengo unas zonas habilitadas que se llaman enfermerías o lazaretos. Venga, bonitos. Vamos. Ahora llevamos un año que los antibióticos no se pueden poner, tiene que ser el veterinario el que diga si hay que usarlo o no hay que usarlo y se usa si es necesario, si no es necesario, no. Los piensos no llevan antibióticos ya. Pero sí, Manuel, que ha sido una práctica habitual la de pinchar... Hace unos años, hace unos años, sí. Los purines, que es lo que tanto se habla, que echa mal olor o bueno, bien. Pero si seguimos unas directrices que marcan, no tiene por qué haber esa mano. Yo estoy cerca del casco urbano, pero a mí es impensable que yo lo tire la víspera de la fiesta o la víspera de un domingo, el purín yo aquí, por esta zona. Porque todos queremos jamón, pero sí puede ser que no sea de bellota, que sea un poquito más... Algunos pueden llegar al de bellota, pero todos no podemos llegar al de bellota. Y nos gusta el jamón. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballeros. Os estaba esperando. Venga. José Luis, Luis. Y José, aquí son los jefes de Asopeco y vienen a vernos y a ver si arreglamos España. Exacto. El precio del porcino, del cerdo, no sube. Por lo tanto, nosotros, una generación tras otra, tenemos que ir aumentando en plazas de animales para poder seguir viviendo. Es simplemente cuestión de que en zonas rurales podamos seguir viviendo en nuestros pueblos y podamos seguir siendo competitivos y tirar adelante a nuestra familia. Una explotación no es viable si no tiene 4.000 plazas de cebo. Este es un país que realmente tenemos pocas cosas para vender. Y el sector de la carne genera en la balanza de pagos un 500%. Esto no ocurre en ningún otro sector. Evidentemente, estamos en el punto de mira o en el foco de todas las miradas. Pero somos perfectamente conscientes de que estamos produciendo proteína barata para el consumidor, para todo tipo de consumidor a nivel mundial. Aragón, la segunda región de España con más cerdos, ha sido el embrión de los movimientos de protesta contra las macrogranjas. En el pequeño pueblo de Loporzano, en Huesca, ya tienen instalada una de pollos y ahora pende de un hilo que le instalen dos más, pero de cerdos. Esto es una granja de pollos ponedoras. Hay 400.000 pollos ahí dentro que ponen casi todos un huevo cada día, todo completamente automatizado. La producción es tan grande que no hay mercado en España. Ellos quieren vender en España, me lo han dicho, pero no hay suficiente mercado. Entonces, lo tienen que vender los productos en Holanda. 1.500 kilómetros en coche. Pues en Loporzano, ya hace dos años, nos despertamos con la posibilidad de que aparecieran dos proyectos de ganadería intensiva industrial de porcino. Decidimos unirnos los vecinos y las vecinas que no estábamos a favor de este tipo de ganadería por las afecciones, las contaminaciones que íbamos a tener. En Aragón ya somos la primera comunidad en producción de carne barata, de carne de baja calidad, por las condiciones en las que se crían el porcino aquí. Tenemos calculado que nos toca a siete cerdos por persona. Al mismo tiempo, se dice que el porcino asienta población. Si realmente esto fuera real, con 7.700.000 cerdos, tendríamos que tener los pueblos superhabitados. Esta no es una realidad que sea así. Es carne barata, sí. Hay gente que gana dinero, sí. Pero son muy poca gente que gana dinero. Ganan los dueños, nadie más. Los demás, todos recibimos contaminación. Contaminación del aire, vuela a kilómetros de distancia, el suelo se contamina y también sabemos, ahora sabemos con toda seguridad, que hay enfermedades en zonas de porcino. Nadie quiere granjas de porcino intensivo. Nadie. Para darte un ejemplo, esta semana pasada, en las noticias holandesas sale que el gobierno de Holanda saca 200 millones de euros para comprar granjas de porcino y cerrarlas. Cerrarlas. Porque contaminan y la gente se pone enfermo. Holanda está llena, no hay más permisos. Normandía está llena, no hay más permisos. Dinamarca, Norte de Alemania, no hay más permisos. ¿Dónde vienen? Aquí, un pueblo pequeño donde la gente es difícil que se defiende. 400 personas. Nadie nos defiende. Nadie. Ni el alcalde. La patronal porcina justifica los nuevos proyectos en toda España porque están cerrando viejas granjas y hay que abrir nuevas, más modernas y más productivas. Explotaciones que no son rentables, que no son eficientes y que además, pues medioambientalmente hablando, están un poquito más lacradas porque no están aplicando las nuevas tecnologías, hay que cambiarlas por explotaciones más eficientes, mejor dimensionadas y más optimizadas, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de recursos humanos para tener una calidad de trabajo, pues idónea para todos nuestros trabajadores de las grajas. En el higuero se sabe que hay muchas partes en España que están en pie de guerra contra las que llaman macrograncas. Argumenta, pues eso, problemas de olores, contaminación del subsuelo por purines. Nosotros creemos y apostamos por un desarrollo económico del medio rural. Si encontrarte gente que no quiere un desarrollo económico del medio rural, pues nos choca bastante y sobre todo porque sabemos que en España, si no hacemos algo, el medio rural desaparece. Nosotros tenemos la suerte de que somos el sector ganadero más regulado y más controlado que hay. Sabemos perfectamente cuánto es lo que produce un cerdo y qué es lo que produce, con lo cual hemos conseguido que un subproducto que antes era el purín ahora se ha convertido en un bien, un bien que puede ser utilizable para la agricultura. Uno de los datos que se maneja, evidentemente, que se conoce es que el 40% del subsuelo en Cataluña, que es una de las zonas líderes en producción de porcino, está contaminado por nitratos. Sí, y da la casualidad de que hay zonas que tienen una altísima contaminación de nitratos en donde no ha habido ni hay ningún cerdo, con lo cual eso todavía refrenda más la teoría y la necesidad de establecer un programa de fertilización en el que se cubra todo, para saber que a lo mejor en algunas zonas tiene un fallo de fertilización por purín y en otras por una fertilización de monoquímico. Lo que necesitamos es que todo eso esté calculado igual para saber que toda la fuente de nitrógeno está controlada y no nos excedemos. Creemos que España, que es un país deficitario de bienes de exportación, para equilibrar nuestra balanza comercial necesitamos tener servicios y productos que nos puedan servir para producir economía y producir y generar puestos de trabajo y generar mayor a la añadida a España. Creo que para nosotros el sector porcino que esté al frente y que pueda competir contra el resto del mundo sin ayudas y sin ninguna subvención, es un motivo totalmente de orgullo. Los proyectos de macrogranjas no son únicamente de cerdos. Pollos, pavos y también vacas son las nuevas apuestas de la ganadería industrial. En este idílico paisaje soriano una empresa pretende construir la granja de vacas más grande de Europa. Nada más y nada menos que 20.000 vacas en un pueblo no viercas que apenas tiene 200 habitantes. Estamos yendo hacia el paraje que se llama El Espartal, que es toda esta zona de por aquí. Es donde se quiere construir la macrogranja de vacas. Iría desde aquella parte de allí, veis aquellas labores que se ven en color rojizo, hasta que empieza aquel monte que se ve ahí detrás, que se ve una masa un poquito oscura, pues andaban hablando de unos 900 hectáreas. ¿Cómo cae la noticia en el pueblo? Pues hay un poquito de todo. Hay personas como nosotros que consideramos que es vender el pueblo y terminar de matarlo y hay otras personas que por el tema de la despoblación piensan que esto va a generar puestos de trabajo y que la población del pueblo puede crecer. Entonces esos están más a favor. Pues yo creo que así, hablando a lo bruto, vamos hacia la basura. Hacia la basura que se produce y a la basura que vamos a consumir. Si no hay viviendas, no quiero vacas, por mi parte. Para venir vacas y no ver gente que se va a las vacas a tomar por saco. Oye, así de claro. Tampoco tengo muy claro cómo van a solventar el problema del agua. Porque 20.000 vacas beben bastante agua. Y también el problema de los residuos orgánicos porque también cagan bastante 20.000 vacas. O sea, yo lo tengo poco claro. Que yo todo lo que se haga para que el pueblo pues siga creciendo y que no se pierda, pues que lo veo bien. A ver, siempre y cuando, pues no sé, que el medio ambiente y todo, pues se quede bien. O sea, hay ganancias. Igual con esas ganancias pues me meto en una piscina aquí en el pueblo. Yo qué sé. Aún hoy se desconoce si finalmente se hará la macrogranja. De momento, quien sí se ha instalado ha sido una microgranja, la de Jorge. Yo he apostado por una raza pura, nacional, el cerdo ibérico, buscando sobre todo un producto de calidad, desligado de lo que es la producción industrial y con otro tipo de valores. En una granja de integración los cerdos no pueden tener rabo. Precisamente por estar hacinados, están sujetos a un montón de estrés y se pelean, se muerden, se quitan los rabos, se comen las orejas. ¿La ganadería industrial está hasta cierto punto necesaria? Claro, está el punto de vista de si no hubiera estado la ganadería industrial no se podría alimentar a tanta gente. Pero yo te devuelvo la pregunta y es, ¿crees que comemos la carne que necesitamos más o menos carne de la que necesitamos? Entonces, desde mi punto de vista, y ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, tampoco lo digo yo, comemos mucha más carne de la que necesitamos. ¿Podemos comer tanta carne? O sea, ¿el planeta aguanta que comamos tanta carne? Algunas macrogranjas también han aparecido por pura supervivencia. La idea romántica del pequeño granjero está de capa caída y salir adelante significa hacerse muy grande. Nos lo cuentan los hermanos Fond de la Granja San José, la segunda vaquería más grande de España. A ver, en este momento estamos gestionando 5.500 cabezas. El volumen vimos que era importantísimo para seguir adelante, reducir costes y poder permanecer en el mercado. Vuestra familia empezó con 12 vacas. ¿Cómo se pasa de 12 vacas a un volumen de 5.000? Creemos que es la manera de afrontar el futuro y de mejorar las cosas. Si hubiésemos seguido con las 12 vacas esos 60 años, hubiésemos desaparecido ya hace mucho tiempo. La presión que hay en el mercado es tremenda, ¿no? Es tremenda desde hace muchos años. Para que os hagáis una idea, nosotros estamos vendiendo la leche igual hoy que en el año 90 cuando yo empecé a trabajar en esta explotación, hace 28, 29 años. Claro, tienes que buscar maneras para reducir tu coste de producción. Una es aumentar el volumen. Evidentemente, cuando aumentas el volumen, los gastos fijos los vas a diluir y algo más barato vas a producir. ¿Estamos por aquí? Este también. ¿Puedo preguntar qué estáis haciendo? Pues estamos vacunando frente a la creatoconjuntivitis. Es una enfermedad de los ojos, me imagino. Exacto. Muy bien, sí. Todos los días estamos aquí, miramos que ninguna esté enferma ni de caída y si no, para ello estamos, para tratarla. Nosotros siempre hemos apostado mucho por el confort de la vaca. Entonces, si a la vaca le damos el máximo confort, nos va a retornar con más producción. Una de las grandes cuestiones que se plantean muchas personas cuando hablamos de explotación en gálar es el volumen de consumo de agua. Toda la agua que vamos a emplear para el lavado de las superficies, para el lavado de la sala de ordeño, para el manejo del antiestrés que se consume agua, toda esa agua se va a canalizar y llegará al pantano de los purines. Y esa agua se va a utilizar para regar los cultivos. Se hace difícil pensar que todo este volumen no genera contaminación del subsuelo. No, todo esto está aislado. Bueno, esto está... Sí, está hipermeabilizado. Una vez se revierte, en el campo. Sí, pero claro, si tú tienes... Como nosotros tenemos 3.000 vacas y tenemos 1.000 hectáreas, porque la proporción es esa. Es lo mismo que si un ganadeo tiene 100 vacas y tiene 20 hectáreas. Las proporciones son las mismas. Evidentemente, tú tienes que tener una superficie agraria alrededor donde tú vas a hacer el manejo de los purines. Hay una limitación muy importante en la cantidad de purines que puedes tirar por hectárea. Y eso sí que es de obligado cumplimiento. Pero también las microexplotaciones también contaminan en su proporción. Entonces, hay que exigirles lo mismo. Hay que exigirles el cumplimiento de la legislación. Aquí estamos en la sala de ordeño. Esto es una inversión que hemos hecho recientemente, hace un año y medio. Es una sala rotativa para ordeñar 80 vacas de vez. Y por aquí pasan 2.700 vacas actualmente tres veces al día. O sea que aproximadamente ordeñamos 8.000 vacas al día. Estos medidores electrónicos nos dicen cada vez que pasa una vaca por aquí, qué producción tiene, cuánta grasa produce, cuánta proteína produce y cuál es su nivel de células somáticas que es un indicativo de la calidad de la leche. Y en función de eso nosotros tenemos decisiones si tener más hijas de estas vacas de las otras o acoplarlas con un determinado semental para que la siguiente generación mejore en uno de los aspectos productivos de la vaca. El sector alimentario cada vez tiene que producir más barato y con más calidad. Y es una cosa que no tiene fin, no tiene fin. Entonces, o nos adaptamos o desaparecemos. Desaparecer o transformarse, eso se plantearon los hermanos Azcárate del Baztán en La Barra cuando decidieron que estaban hartos de las exigencias de la industria. Hoy en día es muy difícil ver estas vacas en el pasto. Las de carne, sí, pero las de leche el 90 y largos por ciento de las ganaderías son intensivas. Entonces, claro, se alimentan exclusivamente en la nave, están estabuladas y aparte del forraje que pueda comprar el ganadero, pues se le añade mucho concentrado. La frisona, que es esta, es la más común. Es una vaca muy productiva. Esta marrón es una Montbellier, sí. Las grises, que son suizas, que son vacas que producen menos leche pero nos dan más calidad. Entonces, bueno, para nosotros es un trabajo más laborioso porque todos los días les ponemos la parcelita que tiene que comer. Claro, nosotros dimos el cambio a la ganadería ecológica por un lado porque veíamos que no era viable. Nosotros trabajábamos con 50 vacas. Entonces, claro, la presión de la industria era, claro, a cuanta más leche me sirvas, pues más dinero vas a ganar. Entonces, ¿qué hicimos? Poner más vacas. A final de mes, pues ingresabas mucho dinero pero ese dinero lo tenías que repartir entre las casas de pienso, que si los gastos de maquinaria, veterinaria y todo eso. Y nos dimos cuenta de que esto, con este camino, por este camino lo que estamos favoreciendo es a la industria, no a nosotros mismos. Nosotros estamos trabajando aquí, tres familias, entonces nos hemos instalado en el pueblo y cuando siempre ha sido nuestro objetivo poder vivir y trabajar en el pueblo. Si cobrara un precio digno, digo, no habría macrogranjas, entonces habría muchas granjas pequeñas. Detrás de ese producto hay una cultura, hay una tradición, hay un medio rural que todo eso hay que conservar. Gracias.